Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1102 de Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita Iván Lozano. Iván, ¿listo para la parrilla? Excelente, Alex. Iván Lozano es ingeniero electrónico y de software. Ha desarrollado soluciones de productos en industrias como vehículos aéreos no tripulados, como los drones, robótica, electrónica, automatización de manufactura y software móvil. Cofundador de Iron Drone Inc., pioneros en una plataforma web en tiempo real para drones y en una base de aterrizaje automática. ¡Wow! Iván, hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, si te gusta cantar en karaoke, baila, flamenco o reggaetón. Queremos conocerte hoy, hermano. Te platico un poco más de lo que estoy haciendo. Actualmente tenemos tres compañías y además de eso trabajo en Apple, también trabajando en algunos productos y he participado en hackathons a nivel global. He ganado el hackathon de Facebook. Hemos hecho chatbots para ayudar a refugiados, personas inmigrantes desplazados con cuestiones de trámites de visa de trabajo, etc. He dado conferencias alrededor del mundo, en Colombia, sobre robótica, en Estados Unidos, en Europa. Y bueno, estos proyectos en los que traemos ahorita, estamos enfocándonos en ayudar a que México pueda llegar a ser un país de primer mundo, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo eso? Estamos ayudando a mexicanos a que vengan a trabajar a compañías de Estados Unidos y después de eso, que puedan regresar como inversionistas, enviando remesas, regresar como emprendedores. Y estoy escribiendo un libro actualmente que se va a llamar así, Un México del Primer Mundo, en el que estamos entrevistando a varios mexicanos que ya son exitosos, que platiquen su historia, ¿no? De cómo pudieron lograr hacer un unicornio. Tú sabes que una compañía unicornio es una compañía que vale más de un billón de dólares. ¿Cómo le hicieron para venir a trabajar a Estados Unidos, aprender y regresarse a México, emprender y tener un unicornio exitosamente en Latinoamérica, no? Entonces, bueno, son algunas de las cosas en las que estamos trabajando actualmente. Genial, genial. Iván, ahora retrocediendo un poquito el tiempo, ¿verdad? Para conocer un poquito más de ti. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? Creo que los tamales. ¿Los tamales? Sí. Ese sabor especial mexicano de esos tamales, qué rico es eso, hermano. Ahora sí, entrando en tus venas, en tus neuronas de emprendedor, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo fue que entraste a este mundo electrónico, de software, de drones, de todo eso? ¿Tú recuerdas el momento, ajá, el momento eureka, no sé, como quieras llamarlo, que dijiste, wow, esto es lo mío, quiero irme por aquí? ¿Recuerdas ese momento? Estabas en México, estabas en Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Estaba en la universidad. Y bueno, de hecho, fue desde la preparatoria, ¿no? High school. Yo crecí en Tijuana, crecí entre San Diego y Tijuana, así como en la línea, ¿no? Que divide Latinoamérica y Estados Unidos. Y de alguna manera siempre miré en mi ciudad muchas compañías, ¿no? Samsung, Sony, todas estas tenían fábricas. Y simplemente de niño yo tenía esta idea de querer ser inventor. Yo quería hacer tecnología que pudiera ayudar a otras personas. Y pues, mientras fui creciendo, vi que había dos caminos a seguir. Número uno, continuar por la parte de academia. O número dos, continuar por la parte de privada, ¿no? En ese entonces, pues, se escuchaba un poco este nombre, Steve Jobs. Entonces, pues, de alguna manera empecé a ver un poco más sobre Steve Jobs. Y dije, wow, qué interesante. Esta persona ni siquiera terminó la universidad y está inventando productos, está haciendo productos que se utilizan en todo el mundo, ¿no? Y productos muy interesantes. Pues, tenemos estas computadoras Apple. Y tenemos una gama ahorita infinita o muy grande de productos. Entonces, de alguna manera empecé a seguir un poco los pasos o investigar un poco más sobre Steve Jobs, ¿no? Mientras estaba en la universidad y en la preparatoria, tuve la oportunidad de competir en estas competencias nacionales de creatividad e invención. Entonces, me empecé a conocer a otras personas que estaban haciendo lo mismo. Y simplemente vi el camino de ser emprendedor como una alternativa a ser inventor en lugar de dedicarme a la academia, irme a investigación, tener un doctorado. Y la cuestión es que, desafortunadamente, en Latinoamérica, todos estos procesos de investigación son muy burocráticos. A diferencia, acá en Estados Unidos, las compañías hacen vinculaciones y centros de investigación con universidades. Les dan presupuestos grandísimos las compañías a las universidades para que se haga innovación dentro del área de academia. Pero en Latinoamérica no tenemos ese tipo de presupuestos, desafortunadamente. Entonces, vi que la parte de ser inventor podría ser a través del sector privado y tener compañías. Entonces, en la universidad fue donde decidí enfocarme a aprender más sobre innovación, sobre negocios, mientras estaba estudiando ingeniería en electrónica. Entonces, ese fue el momento de Urreca, analizando cuáles eran mis posibilidades, qué meta tenía y así llegó esta parte. Genial. Ahora, para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más tu ecosistema, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién sirves específicamente? O sea, ¿quién es tu avatar, tu cliente perfecto, al que le creas soluciones? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Primera compañía. Te comentaba, tengo tres compañías actualmente. La primera es Talentum, Talentum.space. Esa es la compañía donde ayudamos a mexicanos a venirse a trabajar a Estados Unidos. Nuestro modelo de negocio es, te ayudamos primero, después nos pagas. Y nosotros tenemos un porcentaje del salario que ayudamos a conseguir. Es decir, si ayudamos a una persona a conseguir un salario de 200 mil dólares al año, normalmente es un 5% lo que cobramos por nuestros servicios. Entonces, eso se traduce a 10 mil dólares, ¿no? Que pagan a la compañía. Si ayudamos a una persona que gane 80 mil dólares al año, son cerca de 4 mil dólares que nos terminan pagando una vez que ya estén establecidos en Estados Unidos. Entonces, primero ayudamos con la parte del currículum, simulaciones de entrevista de trabajo en inglés, cómo le explicas a un reclutador cuál es tu situación legal para trabajar en Estados Unidos y que es muy sencillo para los mexicanos y canadienses, ¿no? Por algunos tratados chilenos también entran en este tratado. Una vez que la persona está entrevistando con compañías y tiene una parte de trabajo, tenemos un equipo legal que ayuda con toda la parte de inmigración. Número 2, inmigración y trámite de visa de trabajo, ¿no? En caso de que la compañía no quiera contratar abogados, nosotros ayudamos con esta parte. Una vez que la persona ya está en Estados Unidos, proveemos un departamento. Si llegan al área de Silicon Valley en California, para que se puedan hospedar temporalmente en lo que consiguen su propio departamento. O si quieren también venir a entrevistas de trabajo presenciales en persona. No muchas compañías requieren esto ya hoy en día, todo es por internet, pero de alguna manera ayuda al que puedan tener este apoyo, ¿no? Para poder reubicarse. Una vez que ya están trabajando, ya tienen su número de seguro social, cuenta de banco, seguro médico. Ya es cuando ellos empiezan a hacer estos pagos del acuerdo que haya quedado pendiente. Entonces, así hace Dinero Talentum. Y está muy interesante porque hemos ayudado a más de 100 personas actualmente en el programa. Y pues hemos cambiado la vida, ¿no? O sea, literalmente estamos cambiando la vida de personas porque estamos ayudándoles a conseguir un salario de 10 a 20 veces más lo que tenían anteriormente en México. Entonces, está increíble ayudar a las personas que ganen 20 veces más su salario. Esa es una experiencia que cambia la vida a casi cualquier persona, ¿no? La segunda compañía, AI Lab School. Aquí soy con fundador junto con Hugo, mi socio. Y aquí damos clases de inteligencia artificial en español para Latinoamérica. Tenemos estudiantes de toda Latinoamérica, organizamos hackathons, organizamos muchos eventos de tecnología. Pero el modelo principal es enseñarle a las personas a hacer inteligencia artificial. Y una vez que estas personas aprenden, los conectamos con compañías que necesitan desarrolladores para su equipo, ¿no? O sea, les ayudamos también a conseguir un trabajo, ya sea en Estados Unidos, en Latinoamérica o en Europa. Entonces, por ahí tenemos una transacción, ¿no? Que sucede cuando la compañía contrata a alguien de nuestros estudiantes para trabajar con ellos. Y la tercera compañía es una compañía nueva que estamos lanzando este año, Roadmap. Está siendo un poquito open source al momento. No tenemos un modelo de negocio. Queremos darla como una herramienta gratuita. Roadmap va a ser un mapa de innovación y de emprendimiento. Queremos hacer un mapa para que cualquier persona pueda saber quién es quién en términos de innovación. Ahorita estamos haciendo el nicho hacia México y la conexión entre México y Silicon Valley. Entonces, esto sale porque el año pasado tú sabes que hubo una gran crisis o empezó la crisis de semiconductores. Entonces, algunas personas de gobierno me contactan y me dicen, Iván, necesitamos ayuda para saber cómo es que funciona todo esto de semiconductores. Y, bueno, yo empecé a conectar a estas personas de gobierno de México con amigos que tengo aquí en Silicon Valley que trabajan en Intel, en AMD, en Microsoft, en todas las compañías que tienen semiconductores. Entonces, de ahí salió un proyecto muy interesante. Pero pensé, bueno, yo estuve aquí en medio de esto, pero ¿qué pasa cuando alguien necesita conectar con un mentor? Digamos que alguien el día de mañana en Latinoamérica quiere hacer una compañía de vehículos eléctricos. Y, afortunadamente, hay muchas compañías en México, Tesla, Toyota, Ford, que están haciendo sus líneas de ensamblaje en México, ¿no? Utilizando mano de obra barata desafortunadamente. Pero, ¿cómo lo hacemos para que alguien más aproveche? Esas mismas proveedores que ya tienen esas compañías grandes, quienes hacen arneses, quienes hacen tarjetas electrónicas, quienes hacen ciertas partes manufacturadas. Y si algún mexicano o latinoamericano quiere empezar alguna compañía, pues que pueda aprovechar esos proveedores que ya se han desarrollado, que ya no sean las compañías extranjeras que lleguen a Latinoamérica, sino que sean personas, emprendedores mexicanos que creen o latinoamericanos que creen esas compañías y utilizan esta red de proveedores que ya existen, ¿no? Entonces, ocupamos una herramienta que ayude a conectar mentores, que ayude a conectar instituciones de investigación con personas de innovación, etc. Roadmap es simplemente un mapa que te va a ayudar a saber quién es quién en términos de innovación y puedas conectar con todas esas personas y compañías y sepas qué productos ofrecen, quién te puede hacer arneses, quién te puede hacer placas electrónicas, semiconductores, porque ya son compañías y negocios estables. Por ahí va a ser ese nuevo proyecto. Por ahí va la cosa. Ahora, fíjate, mi gente de éxito, como escuchan, Iván Lozano es un emprendedor en serie, ¿no? Ahora te pregunto, aquí entrando en tu jornada, Iván Lozano, el emprendedor, sabemos que esto es una montaña rusa de emociones, cosas que sí funcionan, intentos fallidos, otras donde sí, ¿verdad? El lanzamiento se dio y tuvo una buena acogida por los clientes. Iván Lozano, ¿cuál ha sido el momento más quizás complicado, momento de los amargos dentro de tus negocios? Una historia en particular que hayas vivido, que te haya dejado una gran lección. Cuéntanos qué pasó, por qué era amargo, ¿verdad? Y la mayor lección que te quedó. Esto me viene inmediatamente a la mente. Cuando tenía esta compañía de drones, Iron Run, empecé con la inversión de un grupo que se llama 500 Startups. Son, creo que, el grupo más activo de inversiones de riesgo en Latinoamérica a nivel semilla. Y recuerdo que tuve la oportunidad de empezar este acelerador. Es una aceleradora de startups con una sola idea, ¿no? O sea, no tenía producto, no tenía compañía. Fui muy afortunado porque tenía la idea de drones, pero no tenía todavía el producto, ni la compañía, ni el equipo, ¿no? Entonces, me invirtieron dinero, me invitaron a Ciudad de México, me mudé de Tijuana a Ciudad de México. Y la compañía estuvo ejecutándose entre Ciudad de México, Tijuana y San Diego por tres años. Eso me abrió mucho las puertas a Silicon Valley por la red de mentores que tienen, por la red de conexiones, etcétera. Venía aquí a Silicon Valley, a California, cada tres meses aproximadamente a intentar levantar inversión, a conferencias, a juntas con mentores. Y eso obviamente me abrió muchas puertas y me enseñó muchas cosas, ¿no? En algún momento, uno de los inversionistas que tuve de la compañía me decía, Iván, tu compañía deberías de cerrarla porque no te está yendo bien. Ya pasaron tres años, no ha crecido. Es una compañía que le decimos zombie. No muere, pero no crece, ¿no? Está ahí como muerto viviente. Entonces, lo más recomendable en este caso es que se cierre. Y tú eres una persona muy inteligente que trabaja muy duro. Deberías de trabajar para alguien a quien le puedas aprender cómo ser exitoso. Y eso es porque tú eres ingeniero. No tienes las bases de una maestría en administración de negocios. No has tenido un negocio exitoso anteriormente. Entonces, trabaja para alguien. Aprende de esta persona. Eventualmente vas a volver a hacer algo. Regresa conmigo. Te puedo dar dinero otra vez. No te preocupes por el dinero que te gastaste. Vuelve conmigo otra vez. Te voy a ayudar una vez que traigas una mejor idea y una vez que hayas aprendido. Entonces, esto fue un consejo increíble. Inmediatamente me vino a la mente irme a Silicon Valley. Y así fue que vine con esa misión de trabajar y aprender y volver a hacer negocios, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en esta compañía Airspace que comentábamos al inicio. Drones para capturar drones. Fue mi primer trabajo en Estados Unidos. Ahora, ese es el momento amargo que tú me estás contando, ¿verdad? Así es. Dejar cerrar la compañía para irme a otro país y buscar trabajo con esa misión de aprender, ¿no? Fue un momento amargo de tengo que cerrar y abandonar todas las expectativas. Ahora, ¿cuál fue la mayor lección específica que te quedó de ese momento para que nuestra audiencia se la pueda llevar bien clara? ¿Cuál sería ese gran aprendizaje que te quedó de ahí? Sal de tu país, trabaja, aprende y regresa cuando hayas tenido ese aprendizaje, ¿no? Y creo que sí, es algo muy, 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 muy necesario para cualquier persona que quiera ser emprendedor y que no tengas un mentor, ¿no? Que esté ahí contigo 24-7, 24 horas 7 de la semana. Las únicas dos maneras de ser exitoso como emprendedor es haber fallado y haber tenido experiencia y haber aprendido la lección. O sea, es como aprender a caminar, ¿no? Te caes, te caes, te caes, hasta que ya sabes. La otra es que alguien te lleven de la mano y que evite que te caigas, pero pues es difícil a veces eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos. Hay uno en particular que cada vez que recuerdes te alegre la vida que haya sucedido en tu negocio. Wow, Alex, pasó esto increíble. ¿Hay algo así? ¿Algún lanzamiento? ¿Algún reconocimiento? ¿Qué sé yo que quieras compartir? Hay dos. El primero fue en diciembre pasado. Me dieron un reconocimiento el consulado mexicano por el 200 años de aniversario de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Entonces creo que este fue un momento histórico, 200 años de aniversario de estas relaciones entre México y Estados Unidos diplomáticas y me dieron un reconocimiento como el Tech Community Award. Y eso es porque me he dedicado a crear una comunidad de latinos, principalmente mexicanos, ¿no? Es mi nicho, pero tenemos muchos amigos de todas partes de Latinoamérica aquí en Silicon Valley. Y simplemente por estar haciendo esta parte de networking, ayudar a conectar a personas, a que creen compañías, a que se hagan amigos, etcétera. Hacer estas conexiones. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te sentías en ese momento? Muy feliz, ¿no? Obviamente. Sabroso, ¿no? Sí, sí, sí. No buscaba este reconocimiento. Llegó solo, pero eso significa que es algo muy importante y lindo, ¿no? Nutrir esas conexiones entre personas que están fuera de nuestros países, pero que de alguna manera buscamos apoyarnos. ¿Y el segundo que me ibas a compartir? El segundo fue cuando entré a esta compañía, Vicarious. Vicarious se me hizo muy interesante. Después de la compañía de drones, entré a trabajar a Vicarious. Y aquí hacemos robots con inteligencia artificial para reemplazar a humanos en fábricas. Y lo por qué me gustó mucho esto, número uno, la compañía fue adquirida por Google, uno de los proyectos de Google X el año pasado. Es decir, trabajé en esta compañía, fui de los early employees y fue adquirida por Google. Creo que es un logro, ¿no? Es un sueño que muchos emprendedores tienen estar en esa experiencia con su propia compañía, obviamente, pero aquí tuve, pude vivir eso como un empleado. Y algo muy importante de esta compañía, teníamos inversionistas como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sequoia Capital, Coach LaVentures. El top tier de inversionistas de Silicon Valley invirtieron dinero en esta compañía de robótica con inteligencia artificial. Y eso fue algo que yo estaba muy motivado porque quería aprender, ¿no? Quería aprender sobre cómo funciona toda esta parte de innovación, cómo levantas inversión de estas personas famosas de emprendimiento. Y lo aprendí mucho, aprendí cómo funcionaba todo esto, hablando con quien era mi jefe, obviamente, ¿no? Con el dueño de la compañía, el fundador de la compañía. Entonces, creo que es un punto importante aquí. En esa dirección que dices que aprendiste mucho de cómo levantar capital y nuestros emprendedores a nivel mundial, ¿verdad? Miles que nos están escuchando en este momento, que probablemente vayan a estar allí frente en ese escenario de levantar capital. ¿Cuál sería tu recomendación número uno o un tip práctico específico que nuestra audiencia pueda llevarse de Iván Lozano hoy y ponerla en práctica? Voy a resumirlo en tres lecciones. Networking. Tienes que tener una red de personas que te pueden ayudar a introducirte. Entonces, bueno, creo que ese punto sería networking e introducciones, ¿no? Personas en tu comunidad que te vayan a ayudar a relacionarte. Número dos, tus credenciales. ¿Qué has hecho anteriormente? Existe una compañía que ya vendiste. O sea, tuviste inversionistas que no fueron tan famosos, pero que de alguna manera ya te respaldaron y ahora ya quieres hacer algo nuevo. Entonces, tienes un récord, tienes credenciales. O fuiste a una universidad destacada. Normalmente, para inversionistas de Estados Unidos, o fuiste a una universidad destacada como Stanford o Berkeley, o lograste ya un éxito en una compañía. Esos son tus credenciales que importan. O trabajaste en Google, quizás, ¿no? Eso también es otra credencial. Entonces, ¿qué has hecho anteriormente? ¿Cómo le vas a demostrar a estos inversionistas que tienes el conocimiento tecnológico, por lo menos, o de tu negocio? Para que puedas decir, el dinero que me des te lo voy a regresar 50 veces más, ¿no? Eso es el punto. El número tres sería, va enfocado a esta parte de cómo demuestras que vas a regresar ese dinero, ¿no? Puede que tengas un modelo de negocio muy innovador, pero muy arriesgado, pero de alguna manera eres el único. Entonces, tienes que tener una alta, alta, alta capacidad de regresar ese dinero con tu modelo de negocio que te están dando 50 veces más, por lo menos. Una pregunta, Iván. ¿Te gusta el picante? No mucho. ¿No? ¿No mucho? ¿Del 1 al 10 más o menos? ¿Cuánto? No mucho. Vamos por 1. ¿Por 1? Ok. Bueno, voy a poner el picantómetro que tengo aquí en el estudio en el número 1 porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Iván, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Ser muy optimista. ¿Una aplicación o una herramienta o una estrategia o incluso de inteligencia artificial que sea de tus favoritas que funcione en tu negocio que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito? Mid Journey, para crear imágenes. ¿Una persona que te gusta el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día? ¿Quién sería? Elon Musk. ¿Algún mexicano que quieras mencionar? Gerardo Galcomán de Clara, de estos unicornios que te comentaba. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Lanzar Roadmap. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? Cerrar mi compañía e irme a aprender, trabajar para alguien más que haya sido exitoso y aprender a ser persona antes de volver a emprender. ¿Tu hábito de oro? Correr, ejercicio. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? High Performance Habits. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Iván, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Imagina que se va todo, ¿verdad? Que quedas en cero, pero los gastos de comida y de techo están cubiertos y tienes que emprender nuevamente hoy. Con toda la experiencia y el conocimiento que tienes a la fecha, tú podrías enumerar así como en una receta los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos. ¿Qué harías en los primeros 30 días si emprendes nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos primeros 30 días? Me voy a basar mucho en los pasos de Lean Startup, este libro genial que todo el mundo debe de leer en emprendimiento y es valida primero, ¿no? Trae cualquier idea que te venga a la mente, ve, camina con personas, salte de tu edificio, no desarrolles ninguna línea de código, ve y habla con usuarios y verifica si las personas quieren pagar por eso, ¿no? Aunque tú lo vayas a hacer manual, a lo mejor no lo tienes en un sitio web todavía, automatízalo después. Primero verifica que las personas quieren pagar por esa idea que tienes. Una vez que veas que quieren pagar por ello, empieza a invitar a personas a tu equipo que te ayuden a escalar esa parte, ¿no? Entonces, primero valida qué modelo de negocio, valida que se puede desarrollar en tecnología, valida cuántas personas más puedes tener como clientes, toma feedback, retroalimentación de todos ellos y después empieza a escalar. Analiza cuántas personas puedes alcanzar con esta tecnología y qué competencia tienes también, ¿no? Es muy importante que puedas poner en una balanza eso. Mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Iván Lozano. Iván, podríamos hablar por horas de este tema, sobre todo ahorita que hay tanto en esto de la inteligencia artificial y de la electrónica y todo esto. Hay herramientas como el chat GPT, ¿verdad? Que está teniendo tanto furor ahora mismo. Y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Claro, por LinkedIn me pueden encontrar como Iván Lozano y se pone la palabra Talentum. Van a encontrar inmediatamente, ¿no? Iván Lozano, Talentum. LinkedIn, trato de ser mentor de cualquier persona que lo pida. Así que en lo que pueda ayudar con mucho gusto. ¿Y tu frase de éxito? Me gusta mucho esta. La misión de un líder es formar otros líderes. Ahí está. Iván, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida, a donde estás en este momento. ¿Tú estás en California o en México en este momento? Estamos en California, Silicon Valley. En California. Te envío un abrazo de oso, hermano, con toda la mejor vibra allá a Silicon Valley. Que no sea la última, será hasta la próxima. Excelente. Gracias, Alex. Excelente día. Gracias a la audiencia. Gracias, Mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Iván Lozano. Y tendrás acceso a las notas del episodio, el audio, su receta, cómo conectar con él y mucho más. Y si historias como estas, historias reales, ¿verdad? De nuestros emprendedores con éxito en alguna parte del mundo hacen clic contigo, pues no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast desde cualquiera de los equipos que estés escuchándonos ahora mismo. Pero sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Iván Lozano y este servidor Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase.